Continúan los trabajos de mejoras en la playa pública del municipio de San Lucas Tonimán. Las autoridades trabajan para mejorar los espacios públicos y así atraer turistas nacionales e internacionales para las fechas que se avecinan. Iniciamos nosotros con las mejoras en el mural. Hace dos años hicimos el mural Aslem, allá que está en este lado, a mi derecha. Allí estuvimos haciendo las mejoras, que es el primer proyecto que hicimos, que fue grandioso también porque fue muy aceptado por el pueblo de San Lucas y también por los visitantes nacionales e internacionales que nos visitan acá en San Lucas Tonimán. Sí, definitivamente con las mejoras que hemos estado desarrollando acá en San Lucas Tonimán es así. Se ha desarrollado bastante. Prueba de ello que en este año hicimos también este paseo, como lo miran ustedes acá, lo hicimos en el transcurso de este año. Y también yo estoy contenta de verdad, si quería invitar a las personas de Lega, donde vienen yo quiero a dar que vienen a visitar en San Lucas, porque en San Lucas tenemos traja típica y nosotros fabricamos esa faja, fabricamos mupilas, servietas. Uno de los espacios más visitados es el paseo Chuchichoy, del lago que se adentra en las aguas del lago más bello del mundo, el lago Atitlán. Reportó desde Solora para Canal Antigua, Henry Escobar.